Como nuestros gigantones, las cuatro partes del mundo, Asia, África, Europa y América. Vestidos desde antiguo, con telas de vivos colores, apenas si llevan adornos. La negra porta un arco con arcaba y flechas, el español cimis para el cinto. El turco se toca con purgante y rebote con el centro. ¡Alma, saluda! Los sorprenden con estos ritmos al sonido de purgaina. ¡Aupa! 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 ¡Aupa!